Es momento de un café con Keira de Gracia, ella es periodista y escritora, personas con discapacidad visual y nos viene esta mañana a presentarnos un cuento infantil, de verdad Keira, bienvenida en la mañana que gusto tenerte por acá y con esos colores que dan vida para arrancar una semana cargada de energía Keira Así es, muchísimas gracias por la oportunidad y también por permitirme hablarles de mi primera obra literaria como lo has mencionado, un cuento infantil sobre discapacidad Hablemos entonces, en qué momento decidiste crear este cuento que seguro te ha llenado muchísimo de orgullo y sobre todo para poder transmitirle a muchas personas parte de la historia o de todo esto que has vivido Ha sido una experiencia única, muy retadora porque uno siempre tiene la expectativa de saber si uno está haciendo bien las cosas si uno está yendo por el camino que es, porque escribir para niños es todo un desafío Yo soy tía y justamente la curiosidad de los niños, de los hijos de mis amigos, de los niños cuando me los encuentro en la calle o en un restaurante y me preguntan sobre mi discapacidad, sobre mi bastón fue lo que me llevó y lo que me impulsó a escribir este cuento que se llama La gran fiesta de Hali y sus camaradas entonces yo siempre he dicho que la curiosidad es el principio del conocimiento y cuando un niño tiene curiosidad es excelente porque es la oportunidad que tenemos para educarlos para explicarles sobre sus interrogantes que tienen y no dejar esos vacíos porque justamente los niños crecen con ese desconocimiento de por qué tal niño o tal amiguito o compañerito tiene una condición de discapacidad, porque utiliza un bastón, porque utiliza una prótesis, un audífono, una silla de ruedas o cualquier ayuda técnica Y que a veces, Keira, los padres no se atreven a explicar o no saben cómo explicarlos Keira, ¿qué podemos encontrar en este cuento que presentas el día de hoy? Bueno, podemos encontrar aventuras, podemos encontrar algo de travesuras también podemos encontrar diversión, fiesta por supuesto porque esto termina en una fiesta y sobre todo muchas enseñanzas enseñanzas muy importantes sencillas para los niños, porque los niños son esponjitas y son súper inteligentes y cuando les explicamos sobre diversas condiciones que existen y que podemos encontrar en una escuela en un parque, en una academia de artes o en cualquier escenario pues ellos lo entienden de una forma sencilla cuando se los explicamos Me imagino, es tu primera obra literaria mencionaste, ¿verdad? Me imagino que con esto pues ya te proyectarás en ir creando poco a poco más obras ¿Cómo te ves así a proyección? Bueno, mi proyección ahorita con el libro es seguir divulgándolo a través de las redes a todo espacio donde me lo permitan además de de el libro que su primera fase es en este lanzamiento que fue su lanzamiento impreso también es hacerlo en formato de audiolibro y también en braille porque tengo el interés de que esté en un formato accesible para todos los niños para todo el público en general y bueno, de seguir escribiendo bueno, ahorita estoy enfocada con este cuento infantil vamos a ver qué sucede más adelante en el 2023 y qué sucede estoy abierta igualmente a las facilidades ¿Cuánto tiempo te ha tomado crearlo? Bueno, un año básicamente me llevo un año en hacerlo y bueno, ha sido un año de muchas enseñanzas para mí ¿De qué manera empezaste tú a escribir este cuento? te tomó un año pero ¿cómo iniciaste? ¿Cuál fue la manera en la que en la técnica que utilizaste, por ejemplo? Bueno, yo utilizo mi computadora y lo mismo mi celular con un lector de pantalla yo me llevo muy bien con la tecnología además que la tecnología ha ido avanzando muchísimo y es cada vez más accesible para las personas que tenemos una discapacidad visual entonces la pandemia como ha sido también el espacio para muchas personas me permitió empezar a darle forma a mis ideas a ponerle nombre a mis personajes a cada historia que yo plasmo aquí en esta primera obra literaria entonces yo decía en un principio bueno, voy a hacerlo pero por miedo por desconocimiento también porque yo ni idea de saber que era todo lo que conllevaba hacer un libro entonces bueno fue un proceso un poco en un principio de mucho desconocimiento en muchas cosas pero de grandes aprendizajes y sobre todo de retarme a mí misma porque yo decía esto me parece que es algo grande hacer un libro y yo no sé si lo pueda lograr y entonces con mi computadora y yo nos sentamos en tiempo de pandemia para empezar a escribir este cuento infantil y bueno, gracias a Dios este mes un día antes del del Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue su lanzamiento y súper contenta de que él lo haya podido cumplir y sobre todo agradecerle a mis sobrinos a los niños a todos aquellas personas que siempre han tenido curiosidad de mi discapacidad visual y de mi bastón guía que era antes de finalizar hoy es una realidad claro que sí quisiera saber qué niños pueden leer ellos mismos solitos el libro y a partir de qué edad los padres de familia también pueden compartirle este libro leerle este cuento infantil está enfocado yo diría que para todo el mundo porque así como los niños van a aprender también los padres de familia y los maestros porque algo muy interesante que tiene el libro al final es una guía de preguntas preguntas que yo hago después que han leído el cuento también conceptos claves y algunas dinámicas donde el reto de la silla el juego a siedas el lenguaje corporal y el juego unificado porque aquí hablo de todas las condiciones autismo síndrome de Down discapacidad visual discapacidad auditiva discapacidad intelectual y discapacidad física entonces es un de verdad para mí es un libro muy educativo para niños y adultos pero yo diría que principalmente está enfocado para niños entre 9 y 10 años y algo que no quiero que se me quede es un cuento muy panameño también porque menciono lugares de Panamá esto comienza en la provincia de Chiriquí porque por cierto yo soy de Chiriquí wow de tierras altas sí y este menciono los santos Panamá Colón o sea enseñarle un poco de las provincias y de las comidas porque los desayunos de la protagonista son muy ricos muy panameños y aparte de esto también va a ser interesante para que el niño de afuera porque cuando esté a la venta en Amazon porque sí lo tengo proyectado para ponerlo en Amazon es que un niño mexicano un niño argentino colombiano va a poder conocer también a través de la gran fiesta de Jali y sus camaradas de nuestros lugares de nuestras provincias y comidas panameñas Keira me encanta todo lo que has mostrado de verdad con lo que cuenta esta obra literaria es impresionante cómo te has conectado tanto pues en esa parte y también con todo lo panameño para conectar pues también a nivel internacional y de seguro así va a ser ahora si yo quiero adquirir el libro ¿dónde lo puedo conseguir ahorita? bueno ahorita va a ser a través de mí contactándome en mis redes sociales ok pero si tengo proyectado también ponerlo a la venta en algunas librerías solo que les cuento que gracias a Dios se me acabaron los primeros libros que había hecho impreso entonces esta semana voy a recibir más libros y esos libros ya voy a ir a llevar a algunas librerías que prontamente también voy a estar anunciando en mis redes sociales exactamente cuáles van a ser esas librerías arrobakeira.dg arrobakeira.dg ahí está el número de teléfono también 67893159 para que puedan contactarte y todas las personas que quieran tener este lindo libro gracias gracias Keira un gusto tenerte aquí esta es tu casa ya sabes que nos puedes visitar cuando gustes perfecto muchísimas gracias